Ese daño saber que te he perdido Tanto luchar por amor y se va en un instante ¿Cuál es el precio que estoy pagando? Si ni cuando quise amarte recibí fue desprecio Vete ya, no vuelvas más Injustamente me dejaste de amar Dime cuál fue mi error, confiésalo Lo que tú hiciste fue ilusión y una traición ¡Y así de fácil amorcito! Ya sé, Jaramillo Yo también decidí olvidarte Sé que pronto estaré más feliz Y lo olvidas, cobarde ¿Qué pasó por tu mente? Quiero escucharte Me da tanta impotencia Saber que aún sigues sonriente Vete ya, no vuelvas más Injustamente me dejaste de amar Dime cuál fue mi error, confiésalo Lo que tú hiciste fue ilusión y una traición Vete ya, vete ya, no vuelvas más Injustamente me dejaste de amar Dime cuál fue mi error, confiésalo Lo que tú hiciste fue ilusión y una traición Dime cuál fue mi error, confiésalo Música Música Música